Ser modelo de Olimfans es una de las tendencias más populares, entre estos casos tenemos el de Corny Tyler, una mujer tejana de 25 años de edad que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, junto con su novio Cristiano Goncelli. Sin embargo, el 3 de abril del 2022, Corny, que estaba en una discusión muy violenta con su novio, tomó un cuchillo y lo apuñaló en el hombro, cortando una arteria muy importante y cercana al corazón. Ella entró en pánico y llamó al 911 por ayuda. Después de lo sucedido, capturaron a Corny, quien amenazaba con suicidarse. Pero algo raro ocurrió, ya que en su cuenta de Olimfans se publicó un vídeo con contenido algo caliente. ¿Lo habrá subido mientras ella estaba siendo detenida o es que alguien más lo subió? Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Lo único que sabemos es que Corny ha sido declarada culpable por homicidio en segundo grado y está en la espera de su sentencia.